La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día, con la conducción del doctor Javier Leiro, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Huggies, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de comecipar limitada. Paracetamol, matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, te caliente, te calma. McDonald's, me encanta, con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, encantados de tenerle un día más aquí en Padres al Día, la verdadera y única escuela para padres, para aprender a ser padres aquí en televisión. Un tema que a todos los papás, a las mamás nos preocupan, sobre todo cuando tenemos hijos adolescentes, es cuando llegan a esa etapa complicada, pero también al mismo tiempo tan linda, de la etapa del noviazgo. Las relaciones interpersonales que se acrecientan con nuestros hijos adolescentes cuando llegan a la etapa del enamoramiento. Entonces los papás y las mamás nos ponemos muy nerviosos frente a esta situación y en el programa de hoy vamos a aprender qué es lo que podemos hacer cuando tenemos un hijo o una hija en esta etapa de enamoramiento. Yo les quiero recordar que los padres solo pueden apoyar a sus hijos con respecto a su noviazgo a través de vínculos permanentes que aseguren el amor y ayuden a impulsar sus capacidades siempre desde el afecto, la confianza y el respeto a su individualidad. Un placer reencontrarme con todos los televidentes y un placer tocar el tema que vamos a tocar hoy, un tema muy interesante, un tema que nos han venido pidiendo y un tema en el que nos enfrentamos siempre los papás y las mamás de nuestros hijos adolescentes cuando llegados los 15, pero yo creo que ahora es mucho antes, los 13, los 14 años, llega esta etapa de la vida en la cual empieza la atracción por el sexo opuesto, empiezan los primeros romances, los noviecitos, las noviecitas y es una época en la cual los padres nos sentimos muchas veces desorientados, no sabemos qué hacer, qué permitir, hasta dónde permitir, los horarios, las salidas, con quién y entonces cuando me escribieron al correo electrónico de Padres al Día y me dijeron este tema del noviazgo, un tema que nunca se tocó, me gustaría que ustedes toquen acá, rápidamente le hablé con el equipo de producción y dijimos bueno, hay que tocar el tema del noviazgo y entonces cumpliendo esa promesa, el día de hoy vamos a desarrollar con nuestra invitada que nos acompaña desde ya en el estudio, que es la licenciada Delcy Fariña, que es psicóloga, a quien quiero dar la bienvenida al programa. ¿Qué tal Delcy? ¿Cómo estás? Súper bien, gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte acá en el programa y decirle a ustedes que vamos a desarrollar el tema del noviazgo. Entonces, la primera pregunta que cae un poco de Maduro Delcy es, bueno, decía antes yo en la introducción que me confunde un poco el tema de las edades, ¿verdad? Pero, ¿cuándo empiezan los primeros movimientos, vamos a decir, amorosos en los adolescentes? Como bien sabemos, la adolescencia es una etapa de cambios, tanto físicos como psicológicos, que empieza más o menos entre los 12 a 13 años, dependiendo del desarrollo a través de cada chico, ¿verdad? Se considera que una edad ideal para ir permitiéndole a los hijos relacionamientos amorosos los 14 años, siempre con la mirada de los padres, ¿verdad? Es muy importante recalcar para todos los papis que en esta etapa lo más importante es el diálogo, un diálogo franco y claro con los hijos, en el que los padres siempre estén al tanto de todo lo que nuestros chicos están haciendo, darles esa confianza a ellos de que tienen nuestro apoyo y entonces, de esa forma, lograr también que nuestros chicos nos estén contando todo lo que están haciendo ellos. Los padres a veces asumen diferentes tipos de actuación frente al noviazgo, ¿verdad? Desde padres tal vez muy permisivos hasta padres tal vez muy autoritarios que prohíben, no se habla, no se dice, no se oculta todo, ¿verdad? Y otros padres, como decía, al comienzo muy permisivos que permiten prácticamente todo, ¿verdad? ¿Cuál sería un justo término medio de ese acá? Bueno, es muy importante tener en cuenta las reglamentaciones o los valores que se manejan en la familia, ¿verdad? En la familia de ese chico. Es muy importante, como ya dije, el diálogo para que estos valores sean claros. O sea, hasta dónde mamá y papá me permiten a mí llegar, yo tengo que tenerlo bien claro. Hay muchos padres permisivos, por un lado, como ya dijiste, y por otro lado, muy autoritarios. Los permisivos que le permiten todo que no está bien, ningún extremo es bueno. Ni permitirles todo, ni dejar de permitirles nada, ¿verdad? O sea, siempre hay que llegar a un punto medio a través de un diálogo con los chicos sobre qué es lo que para la familia está bien y qué es lo que para el desarrollo del chico está bien desde el punto de vista de los padres. Y el tema de los valores que dijiste me gusta, porque un poco hay que ver, y yo pienso que hay que ver el noviazgo como una etapa de la vida, ¿verdad? Así como con la etapa en la cual uno camina. El noviazgo es una etapa como cualquier otra etapa, ¿verdad? Que se tiene que dar sí o sí, porque en esta etapa los chicos se van conociendo, van conociendo a sus pares y van conociéndose a sí mismos también como personas, ¿verdad? Y van experimentando cosas que anteriormente no experimentaban, porque como sabemos la adolescencia es el paso de la niñez a la edad adulta, ¿verdad? Y en ese camino de llegar a ser adulto, tiene que ir el chico experimentando nuevas sensaciones hasta llegar a forjar una identidad propia para ya llegar a la adultez. Y yo te decía también que los valores, esto que mencionaste, que nos van acompañando en toda nuestra vida, deberían también continuar en la etapa del noviazgo de la misma manera que venían antes, ¿verdad? No porque llego al noviazgo, entonces cambian mis valores. Claro, es muy importante que hayan valores claros en la familia, ¿verdad? Que papis y mamis hablen claramente con sus chicos, ¿verdad? Sobre qué es lo que está permitido en la familia y qué es lo que no está permitido en la familia. A eso me refiero cuando hablo de valores, ¿verdad? Lo permitido y lo no permitido, ¿verdad? Perfecto. Y llegar siempre a un acuerdo entre ambas partes sobre lo que de repente se puede permitir ya en esta etapa. Porque cuando eran chicos, niños, no le vas a permitir que tenga novio, ¿verdad? Pero ahora que es adolescente ya se lo tenés que permitir porque es una etapa normal de la vida. Y la pertenencia tiene que ser gradual también de él, ¿sí? Claro, tiene que ir de a poco y siempre el acompañamiento de los padres es importante. Por eso que es tan malo cuando los padres se encierran en sus propias creencias y le dicen al chico, no, no, no. Y no permite que el chico converse con el padre claramente y que puedan llegar a acuerdos que haga que las dos partes estén bien. Bueno, vamos a ver ahora un material grabado que tenemos que nos habla del noviazgo en la adolescencia. Nos vamos a hacer una idea con este material y después volvemos con las preguntas que tengo para Elsa. El noviazgo en la adolescencia. Las relaciones de pareja en la adolescencia suelen ser muy intensas y hasta pasionales, como consecuencia de la transformación física y psicológica propias de la etapa. Las emociones se exacerban y el sentido idealista que los caracteriza provoca tanto la sensación de estar viviendo el gran amor de su vida como las decepciones más tormentosas. Sin embargo, la experiencia de relaciones de pareja en esta edad ayuda a los jóvenes en sus primeros ensayos en esta nueva modalidad de relación. Bueno, interesante el material y acá anotaba yo algunas preguntitas que te quiero hacer relacionado a esto que hablábamos. Relaciones muy intensas, ¿verdad? A veces el nivel de intensidad del noviazgo hace que un joven de repente saque de contexto las situaciones, ¿verdad? Porque para él se vuelve, por ejemplo, como lo más importante de su vida, lo absolutamente necesario, lo totalmente intenso y entonces va dejando de lado otro tipo de situaciones. Y ahí entramos otra vez a hablar del tema de los valores claros, ¿verdad? Y que en la familia haya un diálogo. Si hay valores claros, el chico no va a caer en estas actitudes de que esa relación es imprescindible, lo más importante en ese momento. Porque como ellos están en una etapa de cambio, tienden a sentir con exageración la sensación. O sea, te aman exageradamente o se enojan exageradamente. ¿Por qué? Porque todavía no está bien forjado su identidad. Entonces, ahí mami y papi tienen que estar muy atentos y siempre abriéndole los ojos al chico, ¿verdad? De forma adecuada, obviamente. Y respecto a la idealización que se hace, por ejemplo, sobre la otra persona, sobre la otra pareja, la otra persona de la pareja, ¿verdad? Fulano es perfecto, tiene todas las virtudes, lo máximo, el más churro, el más inteligente. ¿Qué decirle a los hijos cuando hacen esta idealización tan fuerte a veces? Dentro de la adolescencia esto es normal, ¿verdad? Porque como ellos viven el amor como un amor de novela. Entonces, el churro, ¿verdad? Da gusto el amor de novela. Claro. El churro es lo máximo o la novia es lo máximo, es perfecta. Entonces, es ahí donde mami y papi tienen que entrar, ¿verdad? Y ir diciéndole, no es confrontarle directamente, no, tu novio, qué sé yo. No, él es el más churro. No, él es el más churro. Mirá la facha que tiene o algo así. Sino que ir entrándole a los chicos, sí, está súper bien, él es muy churro. Pero mirá, trata de ver la realidad, siempre la gente tiene defectos y cosas así, ¿verdad? Que uno a veces no quiere aceptar, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y después viene la tercera parte de mi pregunta que habla de los desencantos. Cuando de repente tenemos un rompimiento y entonces viene como un periodo de frustración o inclusive depresión, ¿verdad? Los desencantos siempre son más fuertes después de un amor de novela, ¿verdad? O sea, de ese tipo de relación que vos hablaste en el que es lo máximo, se vuelve imprescindible mi pareja. Entonces, cuando se da el rompimiento en ese tipo de pareja siempre es más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Es importante, como ya dije, que mami y papi vaya hablando y le vaya abriéndole los ojos a su chico sobre que no es tan imprescindible, que hay cosas en la vida más importantes. Entonces, en el momento en que se da el desencanto, se da la separación o lo que fuera el lugar, ¿verdad? Ellos están más preparados ya para sobrellevar esa situación. Ok. Yo estoy anotando acá una cosita que me dijiste, que los padres tienen que preparar, ¿verdad? Sí. Pocos padres son los que muchas veces preparan o hablan sobre el tema, ¿verdad? Hay muchos tabús sobre esta cuestión, ¿verdad? El tema de le hablo o no le hablo a mi hijo de sexo, le hablo o no le hablo del noviazgo, ¿verdad? Le hablo o no le hablo de los anticonceptivos, le hablo o no le hablo de X cosas, ¿verdad? ¿A qué edad empezar a hablar del cine? Bueno, es muy importante que empecemos a hablar desde temprana edad, ¿verdad? Claramente. O sea, a las cosas hay que llamarle por su nombre. Porque cuando los chicos salen a la realidad, las cosas no están enmascaradas. Es una realidad. Entonces, uno desde muy temprano tiene que ir previniendole a los hijos sobre las cosas que van a suceder, sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre que el sexo es algo normal que hace parte de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cuando va entrando a la adolescencia, entre los 12, 13 años, 14 más o menos, ¿verdad? Todos los padres nos damos cuenta cuando nuestros hijos empiezan a cambiar y van entrando en esa etapa de cambio, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando ya tenemos que ir tocando estos temas que son muy importantes. El conocimiento de la información siempre le prepara y le predispone a la persona a protegerse. Y la comunicación tiene que ser transversal. Claro. Aparte del conocimiento, la comunicación entre padres e hijos, que muchos papás vienen acá y me dicen a mí, por ejemplo, bueno, ahora que llegó a la adolescencia, yo le voy a empezar a hablar. Y antes no le habló. Y muchas veces la información llega tarde. Se da que la información llega tarde. Ya cuando sucedió lo que no debía suceder o tenemos los embarazos en la adolescencia, etc. Esas cosas suceden porque la información no llega a tiempo. Bueno, vamos a un corte. Después del corte les cuento que tenemos una serie de cosas todavía que conversar con Delcy y de aprender sobre todo lo que podemos hacer los papás y las mamás cuando llega esta época tan importante de la vida como el noviazgo. Vamos al corte. Bueno, interesantísimo lo que estamos conversando hasta ahora. Y la gente que se está enganchando ahora a Padres al Día, les comento que estamos hablando sobre noviazgo. Las primeras relaciones amorosas de nuestros hijos y nuestras hijas. Y siguiendo con nuestra invitada, la licenciada psicóloga Delcy Fariña, le invito a que veamos un material grabado nuevamente que tenemos que nos habla de la experiencia del noviazgo, las ventajas de la experiencia en el noviazgo. Ventajas de la experiencia del noviazgo. Es una oportunidad de aprender a relacionarse con el sexo opuesto de forma afectiva. Ayuda a aprender a conocerse recíprocamente en cuanto a carácter, sentimientos y gustos. Favorece la formación de la voluntad, combate el egoísmo, fomenta la generosidad, confianza, honestidad, respeto, estimula la reflexión y el sentido de responsabilidad. Con el noviazgo también se puede practicar la habilidad de resolver conflictos. Bueno, realmente este material que pasamos de decir, yo tenía bastante interés en que se pase, porque los papás generalmente solemos ver el inicio del noviazgo como algo malo, ¿verdad? Como una época de conflicto, ¿verdad? Ahora ya es grande, ya tiene 15, ya va a tener novio, novia, ¿verdad? Y sin embargo, con este material hemos visto las ventajas también que tiene la época del noviazgo, ¿verdad? Entre ellas habilidades sociales, aprender situaciones de conflictos, una serie de cosas positivas. Lo que pasa es que cuando nuestros hijos eran niños y tenían amiguitos, ¿verdad? Practicaban un tipo de relacionamiento interpersonal diferente, ¿verdad? Con sus amiguitos, con sus pares, ¿verdad? Hacían cosas juntos, jugaban juntos, estudiaban juntos, iban a los cumpleaños juntos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que ese mismo tipo de relacionamiento interpersonal cambia nomás de modo en la adolescencia y se convierte en un relacionamiento de noviazgo, ¿verdad? De pareja. Es yo y una sola persona, ¿verdad? Una relación de a dos. También te quiero preguntar, así como dijimos que hay partes positivas, ¿verdad? A veces también hay noviazgos, vamos a decir, yo te diría patológicos por ponerle un nombre, le puedo poner cualquier nombre, ¿verdad? Pero noviazgos que nosotros como adultos vemos que no va a llevar a nada bueno, ¿verdad? Ya sea porque la persona, la otra persona no tiene los mismos valores que nosotros manejamos, tiene otro funcionamiento de conducta, ¿verdad? O porque directamente esa persona no está actuando bien, ¿verdad? Te puedo poner un ejemplo para que la gente que nos está viendo lo vaya traduciendo. Hace poco estuvo conmigo una mamá que me comentaba que el novio de su hija la pega, ¿verdad? Entonces, ella no sabía exactamente qué hacer con su hija porque ella veía que, bueno, que su hija le quería a este muchacho, pero este muchacho le pegaba a su hija, ¿verdad? Era una situación bastante extrema, digamos, ¿verdad? Sí, bien extrema en realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer los padres también cuando vemos una situación de ese estilo? Es muy importante siempre conversar con los hijos para que cuando haya un caso de esto, el hijo sea capaz de comentárselo al padre. Porque no siempre se da esta situación que se dio con esta señora, que ella se daba cuenta de lo que pasaba, o sea, de que la hija le está contando lo que pasa, ¿verdad? Muchas veces los padres ni siquiera tenemos idea de qué tipo de relación están teniendo nuestros hijos. Entonces, es muy importante siempre mantenerse cerca de los hijos, conocerle al novio o a la novia, conocer a la familia, para ir viendo los valores que maneja esa otra persona con la que mi hija o mi hijo se está relacionando, ¿verdad? A veces también los padres, en ese afán de querer conocerle al otro, yo creo que avanzamos o hacemos avanzar la situación demasiado rápido. Como te avasallamos. No tanto avasallamos, lo que te quiero decir un poquitito es como que le damos demasiado importancia a ese tal vez romance incipiente y le damos como demasiada responsabilidad ya, le hacemos como crecer muy pronto, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tienen 15, 16 años, nosotros le tratamos como si tuvieran, no sé, 20, 21. Entiendo a lo que te referís. Sin embargo, es muy interesante que haya siempre que la familia de una de las partes le conozca a la familia a la otra parte para ver qué valores maneja esa familia, ¿verdad? Conocerle no significa que se hagan reuniones familiares, que los suegros, o sea, que la familia de los otros le visite a la familia, a la novia, etcétera, etcétera. Eso sí es a lo que vos te referís, ¿verdad? Sí, sí. Que es como que le hacemos madurar demasiado, ¿verdad? Pero conocerle a la otra familia nunca es malo. Y después cuando empieza el tema del noviazgo también, Delcy, aparece pegado un tema que es el tema de los horarios. Sí. ¿Verdad? Porque empiezan a salir solos, empiezan a salir a lugares ya nocturnos, qué sé yo, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo manejamos el tema de los horarios? Ese es un tema complejo. Ese es un tema súper controversia, ¿verdad? Es muy importante que ahí otra vez, ¿verdad? Porque la base de todo esto es todo el diablo. Es la base. Hay que hablar claramente con los hijos sobre todo. Y todo incluye los horarios. En la casa tiene que haber reglas claras. ¿Hasta dónde yo le permito a mi hijo? Yo sé si vos sabés, pero ¿cuáles son los horarios nocturnos ahora? O sea, no es más como era mi época, por ejemplo, que uno salía a las 9, ¿verdad? Ahora a las 9 yo creo ni va a amenazar. Ahora vos te vas a un 15 años a las 12 de la noche. Ese es un horario normal. Ahora. Ese es un horario. Antes a los 15 años nos íbamos a las 8, a las 9 de la noche. Ahora a las 12 recién empieza el 15 año. ¿Y a qué hora termina un 15? Y un 15 termina a las, qué sé yo, a las 5 de la mañana más o menos. Cuando ya está amaneciendo. Sin palabras me quedé después de lo que dijo. Y esa es la realidad. Bueno, ¿y cómo tendríamos nosotros que actuar, por ejemplo, con una nena, un nene de 15? Vamos a poner el ejemplo de 15, ya que tocaste la cifra. En un 15. Le tenemos que llevar, buscarle. Sí, eso es una buena opción. También es una forma de controlar qué hace mi hijo, ¿verdad? Y hablarle claramente, bueno, yo te llevo, a tal hora te busco y no hay vueltas que dar. Yo te llevo, vos te vas, te divertí en el 15 año, pero a tal hora yo te busco y venimos. Y no hay vuelta que dar. Bueno, y si hablamos de otro tipo de salida ya más, más, de más grande. Si un 15 comienza a las 12, si, por ejemplo, uno se va a una discoteca, ¿qué hora se va? Y la misma cosa. A las 12 empieza recién la farra en las discos. Y amanece en todo. Ese es un cambio radical respecto a lo que era. Es un cambio radical respecto a lo que era antes, sí. Hoy en día es así. ¿Y el tema de la confianza para las salidas? Y bueno, ¿cuánto más información tengan nuestros hijos? Muchos veces me dicen, mi mamá no confía en mí. Cuánto más información tengan nuestros hijos y más preparados les tengamos para todos los vicios y los problemas que puede haber afuera, más confianza le podés tener. Yo tengo que prepararle a mi hijo para que sea capaz de enfrentar las situaciones que puedan generarse. O sea, yo le tengo que decir, mira, si vos te vas, Pedrito, a la fiesta y te pones a tomar y te emborrachas, ya sabes lo que va a pasar. Es esto, esto y esto. Y podés amanecer en la comisaría porque después... Claro. O sea, hay que hablar claro con los hijos. Yo te iba a preguntar justamente, te adelantaste un poquito, pero te iba a preguntar de tres temas que van pegaditos. Y yo lo puse acá como alcohol, drogas y sexo. Me salta. ¿Verdad? Tal vez el que más se habla es el alcohol. Tal vez. No estoy tan segura. No, no creo. No. ¿Cuál es el que más se habla? Yo creo que es más drogas. Más drogas. Y sexo también. Y sin embargo, drogas, yo la percepción que tengo de afuera es que cada vez estamos peor. Sí. ¿Verdad? Con alcohol como que parece que hay tal vez cierta comprensión un poquito, ¿verdad? Hay como cierta normalidad, entre comillas, ¿verdad? Sobre el consumo del alcohol, ¿verdad? O sea, no te va a hacer mal si te empedas un día. Algo así, ¿verdad? Más social. Es algo más social. Vos te vas a dar cuenta que nuestra cultura es muy de la farra, ¿verdad? Gana Paraguay y tomamos por eso. Pierde Paraguay y tomamos por eso. Empata y tomamos por eso. Empata y tomamos por eso, ¿verdad? O sea, siempre hay una razón para tomar una cervecita, ¿verdad? O varias cervecitas. El tema de acá siempre es controlar las amistades de nuestros hijos, ¿verdad? Porque de repente ese también es otro tema. Cuando los hijos tienen amistades que son mucho más grandes que ellos y que están ya en otra onda, como se dice, ¿verdad? Que son mucho mayores y que les gusta ya otro tipo de cosas. O sea, mi hijo se está iniciando recién en las bebidas alcohólicas. O sea, está probando un poco, pero tiene amigos que ya son mucho mayores y que se pasan días, que se van de pesca, que inventan ideas y se van, se empean una semana por ahí, algo así, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener cuidado con quién se está relacionando nuestro hijo. Del si respecto al sexo, al interés normal en la sexualidad que presenta un adolescente, esa atracción natural, ¿verdad? Esa excitación natural. Porque lo que pasa es que cuando empieza el noviazgo, empieza también el deseo por descubrir la sexualidad que viene atado con los cambios físicos que se está generando en el cuerpo, ¿verdad? El sexo es algo totalmente normal en nuestras vidas, ¿verdad? Hoy en día las relaciones sexuales se inician mucho más temprano que lo que era antes, ¿verdad? Antes en general, los 18, 20 años recién se iniciaban las relaciones sexuales. Hoy en día chicos de 13, 14 años ya llevan una vida sexual activa, ¿verdad? Entonces siempre es importante que tengan claro sobre cuáles son las enfermedades de transmisión sexual, sobre cuáles son las dificultades que puede haber de tener, de ser promiscuos sexualmente, ¿verdad? O sea, todo depende de hablar claramente, de que los chicos tengan una información clara sobre el sexo, sobre las drogas y sobre el alcohol y sobre las consecuencias que estos tres aspectos pueden tener sobre sus vidas. Bueno, o sea que está en manos de los papás. Sí, está mucho en las manos de los padres. No sé si es 80 o 90 por ciento, pero... Yo diría que un 99,9 por ciento, ¿verdad? Bueno. Porque, ¿qué pasa? Que nuestros hijos crecen con nosotros en casa. La mayoría, por lo menos, ¿verdad? Somos nosotros los padres o el que hace las veces, ¿verdad? Que muchas veces no es el padre, ¿verdad? Es la abuela, es la tía, es la encargada. Porque hoy en día hay muchas familias que los padres están en otros países, etcétera, etcétera. Pero el que hace las veces de padre es el que tiene que preparar al chico para enfrentar estas situaciones que son parte de la vida cotidiana. Pero que hay que pasarlas. Pero que hay que pasarlas. Bueno, muy interesante. Nos queda un bloque más, el último. Y vamos a desarrollar otros temas todavía que no pudimos. Todavía estamos un poco justo de tiempo hoy. Así que vamos a un corte, después seguimos con más de Padre Álvaro. Orientación a los hijos Es importante abordar el tema de noviazgo con los hijos incluso mucho antes de que se presente. Hablar de lo que es un noviazgo, cómo debe ser la relación con la otra persona, estableciendo reglas de común acuerdo. ¿A qué edad es bueno establecerlo y cuál es el comportamiento apropiado con la pareja sin relegar sus obligaciones, metas y satisfacciones personales en la vida? Es bueno orientar a los hijos siempre de manera afectiva. Bueno, una cosa que me llamó la atención del material es que decía que hay que hablar con los hijos antes de que se presente. Es lo que ya habíamos dicho. No esperar. Desde un principio. Hay que adelantarse. Hay que prepararle, predisponerle ya a los hijos antes de que sucedan las cosas. Qué pocos somos, o no sé si me incluyo o no me incluyo, a veces no, los que nos adelantamos, ¿verdad? O esperamos a que se dé la situación y ahí sobre en caliente queremos conversar del tema y no hacemos la previa, ¿verdad? El conversar antes, el hablar antes, el pautar antes, ¿verdad? Hasta acá te va a dejar papi, hasta acá te va a dejar mami. Este es lo que vas a tener que cumplir sí o sí. Y esas pautas, esas pautas que nosotros le damos a nuestros hijos, le dan a ellos seguridad. Cuando las pautas están claras, cuando los valores están claros, yo sé hasta dónde papi me deja, hasta dónde no me deja. Yo también tengo la seguridad para llevar a cabo mis actividades. Esto puedo hacer, pero esto ya no puedo hacer. Muy interesante. Entonces, esto me permite ir forjando mi identidad como futuro adulto que voy a ser. Y cuando llegamos con un adolescente ya grande, a veces incluso mayor de edad, que a pesar de que vive todavía con su familia y todo eso, se te planta de él y te dicen, no, yo ya voy a hacer lo que yo quiero porque yo ya soy mayor de edad y ya sé lo que quiero de mi vida. Como padres, ¿qué seguimos haciendo ahí? Y bueno, y que se busque un trabajo, que se muda a una casa y haga su vida al solo, a ver si puede. Esa es la solución salomónica. Porque si tienen la capacidad de venir y decirte, no, yo ya no voy a hacer lo que ustedes dicen, yo ya soy mayor de edad y puedo tomar mis propias decisiones, entonces hay que buscar otra forma de mostrarle que la vida no es así de fácil como él cree que se levanta y tiene la heladera llena, que se va y después viene y encuentra su pieza arreglada porque arregla a la chica o arregla a la mamá o a alguien que hace eso en la casa, ¿verdad? Hay que enseñarle que la vida no es en realidad esa, ¿verdad? Claro. Si él es capaz de tomar sus propias decisiones, pues tiene que ser capaz de llevar su vida él solo. Me parece espectacular tu respuesta. Bueno, con esa respuesta quiero ir ahora a las preguntas que nos envían nuestros oyentes, la gente que nos está viendo y en este caso tengo algunas preguntitas que nos llegan. La primera de ellas viene de Emanuel de acá de Asunción que nos pregunta, si no estoy de acuerdo con el noviazgo de mi hija, ¿qué debo hacer? ¿Qué le podemos decir a Emanuel? En este caso, Emanuel, como dije durante todo el programa, ¿verdad? Es muy importante dialogar claramente con nuestros hijos, ¿verdad? En este caso, yo creo que el señor tiene que acercarse a su hija, conversar con ella, decirle las cosas que a él no le están gustando, ¿verdad? Y ver cómo llegar a un acuerdo concreto. De repente no podemos pretender que, no, esta chica no me gusta y que se deje. Porque lo que pasa es que ellos tienen el derecho de ir forjando su personalidad y de elegir con quién relacionarse. Y nosotros tenemos la obligación de respetar el derecho que tiene el otro de relacionarse, ¿verdad? Entonces, Emanuel creo que tiene que conversar con su hija y procurar llegar a un acuerdo de ambas partes, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y la segunda pregunta que tenemos nos viene Esperanza. Es la que nos pregunta desde Areguá. Y dice, ¿qué hago si el noviazgo de mi hijo está afectando sus estudios? Ah, bueno. Tema bastante controversial, ¿verdad? Cuando hablábamos hace rato de que cuando el noviazgo se vuelve lo imprescindible, lo más importante de la vida, ¿verdad? Y como ya dije también, hay que ir hablando con los chicos, ¿verdad? Hablando, hablando, y hablando se llega a todo, ¿verdad? Y ir mostrándole que en la vida hay muchas otras cosas que son más importantes que una relación, ¿verdad? O sea, si tu pareja está contigo y quiere tu verdadero bien, te va a apoyar en tus estudios. Porque hoy en día sin estudio uno ya no es nada. Claro. Sí, y hacer una escala de valores también, ¿verdad? Yo creo que es importante, bueno, a qué le doy prioridad, ¿verdad? Y analizar un poquito. Como hablamos antes de los valores claros, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores que hay en la familia? Y que esos valores sean claros para los padres y para los hijos. Porque no sirve de nada que yo como padre tenga mis valores claros, pero que mis hijos no los conozcan. Nosotros tenemos que hacerle comprender a nuestros hijos cuáles son los valores que vamos a perseguir como familia. Sí, y cuáles son las cosas que vamos a admitir y las que no vamos a admitir también. No vamos a admitir nunca. Tres opciones también hay, ¿verdad? Sí, sí. Y respecto a lo de admitir y no admitir, una pregunta también que nos llega es, ¿qué admitir o qué permitir en la casa respecto al tema de la intimidad, por ejemplo? Cuando vienen las parejitas y están sentadas en el salón con la novia, con el novio y se besan o hay algo más que hacer ante esa situación. Eso tiene que ver más, está más relacionado con la idiosincrasia de la familia, ¿verdad? O sea, es dentro del seno familiar que se van a decidir qué es lo que va a estar permitido y qué es lo que no va a estar permitido, ¿verdad? Y lo ideal es que a estos acuerdos se lleguen de forma común, ¿verdad? O sea, el chico y los padres que lleguen a un acuerdo de qué cosas son las que van a estar permitidas y qué cosas son las que no van a estar permitidas. Yo leía un artículo la vez pasada que hablaba sobre esto, ¿verdad? Y decía que unos padres llegaron a un acuerdo con sus hijos para que el chico le lleve a la novia a la casa cuando los padres no están, por ejemplo. O sea, y uno dice, uy, a mí me choca, ¿verdad? A mí como madre me choca, ¿verdad? O sea, no voy a querer que mi hijo le lleve a su novia a la casa cuando yo no estoy, ¿verdad? Claro, sí. O sea, tiene mucho que ver con la idiosincrasia de la familia, qué es lo que dentro de esa familia está permitido y qué es lo que dentro de esa familia no está permitido. Y que lo tengan claro ambas partes. Delcy, y cuando un adolescente nos dice, o un adolescente nos dice, estoy deprimido porque rompí con mi novia o con mi novio, los padres, ¿qué tenemos que hacer? Tomar como en serio esta advertencia deprimida, hablar con él, enviarla al psicólogo, ¿qué tenemos que hacer? En realidad, todo lo que nuestros hijos nos dicen, tenemos que tomarlo como importante, ¿verdad? Nunca tenemos que dejarlo pasar, porque por algo ya te está diciendo que no se siente bien o que está triste o que está deprimido, que se usa mucho en el lenguaje de ellos, ¿verdad? Sí, sí, coloquial. Es muy importante siempre estar atento a los síntomas que pueda presentar, ¿verdad? O sea, uno se da cuenta cuándo es una tristeza normal, está nomás un poco bajoneado, medio decaído y cuándo se le va pasando. Pero cuando esto llega a pasar cierta cantidad de días y esto no mejora y ya le está afectando el estudio y ya le está afectando las relaciones interpersonales con los demás pares, entonces ahí hay que entrar y hay que intervenir. La primera intervención hacen los padres y después se busca ayuda profesional si hace falta. Claro, así mismo. Bueno, y la última pregunta que te voy a hacer, es un poco redundante porque ya te pregunté antes, pero quiero que quede bien un poquito en claro. El tema de las amistades, cuando yo como papá sé perfectamente de que esa amiga, ese amigo no es positivo, ¿qué hago? En cortito. Y hay que hablar claramente con los hijos, hay que explicarle a los hijos por qué para vos esa amistad no es buena y para que el chico lo entienda. Bueno, buenísimo. El diálogo claro es la base de todo, desde la niñez, principalmente la adolescencia, para que se pueda forjar una personalidad, una identidad clara en el adulto. Bueno, te quiero agradecer, Delcy, si le habéis estado en el programa. El tiempo se va rapidísimo acá, así que tenemos que cortar lamentablemente. Me gustaría que otro día nos visiten nuevamente. Claro que sí. Y a ustedes les pido que permanezcan un ratito más. Vamos a hacer una pequeña conclusión de todo lo que he conversado hoy sobre el tema del novia. Bueno, aquí cuando estábamos en la publicidad estuve anotando algunas cosas que les quiero recordar, porque realmente me parece que el programa estuvo muy interesante y que quedaron como unos tips que me gustaría volver a insistir con ustedes en esta conclusión. El primer tip que anoté acá es que, obviamente, el noviazgo es una etapa normal en la vida de una persona, normal en la vida de un adolescente, una etapa que tiene que transcurrir, que tiene que pasar, por la cual pasamos todos. Es una etapa hermosa de la vida. Hacer hincapié un poco en lo lindo que es estar de novio, lo lindo que es tener una novia, las sensaciones placenteras que se obtienen en esta etapa. Y no tirar todo como en negativo, con problemas. O sea, vamos a hablar primero de lo positivo. Hacer entender a nuestro hijo que esta es una etapa en la cual tiene que transcurrir. Segundo, que es una etapa que va paso a paso. No querer adelantarnos en las cosas que hacemos, que transcurra con una normalidad en la cual cada cosa viene después de la otra. Otra cosa importante es hablar con los hijos sobre tres temas fundamentales que van pegadas a esta etapa del noviazgo. El sexo, las drogas y el alcohol, enseñarles los peligros, las consecuencias del abuso de este tipo de situaciones y hablar obviamente del tema de sexualidad bastante antes desde que iniciemos la etapa del noviazgo. Es decir, nuestro chico ya tiene que venir con una conducta aprendida, con unos valores aprendidos antes de llegar al noviazgo. No vamos a esperar, llegamos, tiene novio, entonces ahora le voy a hablar de la sexualidad, sino haberle hablado antes. Otra cosa importante, los padres tenemos que tener en cuenta y estar muy pendientes del tema de las amistades. Con quién estamos, qué valores me deja esa persona, qué no me deja, y ir tratando de hablar. Por eso aquel último punto puse acá, hablar, 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 hablar y no cansarnos de hablar. La comunicación es la mejor estrategia que uno puede tener en su familia y con sus hijos. Bueno, y antes de despedirnos, como siempre yo les quiero recordar, nuestra dirección de Facebook, nuestra página web, donde ustedes pueden escribirnos, pueden dejarnos sugerencias. Ya saben que, así como el tema de hoy ha venido de ustedes, también los próximos programas vamos a elaborarnos siguiendo las indicaciones de la gente que nos ve. Así que escríbanos y déjenos sus sugerencias. Bueno, con esto me quiero despedir. Les deseo como siempre una semana fantástica y que nos veamos como siempre el próximo día aquí en Padres al Día. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día Con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de comecipar limitada Paracetamol, matidol, contra el dolor y la fiebre Apracur, té caliente, té calma McDonald's, me encanta Con el auspicio de AAS 125 Con un comprimido al día, prevenís el infarto Fue una revisación de Alicante